...buscándote un departamento y que sea bien amplio. Sí, yo te voy a salir de garantía para los muebles. ¿Sí? ¿Y a vos qué mueble te gusta? ¿Provenzal o inglés? Mira, para pieza de soltero me da lo mismo, a mí no me interesa. Sí, fíjate. Aquel está festejando a cuenta de tu casamiento. Sí, aquel te va a salir de testigo en el registro civil. Sí, la cartita van a resolver eso. Envido. Real envido. Quiero. Cante. La del inglés, 33. Son buenas. ¡Truco! Quiero ver. ¡Quiero, retruco! ¡Quiero! No, que le vaya. Cinco del primero y tres del segundo, ocho para el soltero. Sí, te podréis ir encargando el yaqueta, ¿eh? Para ponerme la tapa a mí, tenía que haber elegido otro juego. Por ejemplo, la canasta. Al truco, soy muy hombre. La próxima vez que tengamos que jugarnos algo, lo hacemos a la rayuela. A la rayuela. A la lata. Juegue. Usted mano, compañero. No se ponga colorado, que no es su mejor color. Ese es color de vergüenza y no color de mi flor. Hasta aquí llegó el olor. Y eso no es todo, señor. Flor y truco. Muestre. Viga como un chancho. ¡Ja, ja! Cuatro para papá y nada para mamá. Esto lo hago. Porque la noche está fresca y no quiero que duermas afuera. Corte, compañero. ¿Cómo no? De bien, ¿eh? Si será chambón, da de arriba. El truco es como el fútbol. Se da de abajo. Proceda, campeón. Ojo que voy a la pesca. Real envíde ese espinel. En la pesca hay que pescar. No quiero. ¡Ja! La primera vale dos. Truco. Quiero. ¿A el qué quiere? Se le da. Quiero el truco. Al costado lo tenés. A tu amigo el mono Paco. Que te salve de este trance. Quiero él. Y vale cuatro. Quiero. Siete bravos y... Va. Ya se para. Últimamente no estoy ligando nada. Claro. A mí me dan el pecho. Y vos te comes el dulce. Total, vos no te vas a casar con la gorda. Ah, déjame que estoy nervioso. De acá. Bueno, cinco para el solterito y nada para el futuro maridito. Por favor, no sirve que me perturba la mente. Está bien, no cacarías. No sirvo más, pero... Voy a cantar. Falta envido. Sé que me está mintiendo. Agarrá. Quiero veintiocho. No estoy muy seguro, ¿eh? Pero me parece que treinta son más. El primer chico glu glu para papá. El próximo chico lo vamos a hacer con una condición. Sí. Sin gente alrededor. ¿Qué gente? Sí. Este es el que te pasa la seña, vos, venís. Trece buenas contra doce buenas. ¿Qué te pasa? ¿Tienes frío? ¿Qué te pasa el caballo que está semblando? Es el caballo que se mueve. Ah, tenés tu caballo. ¿Me lo viste? ¿Ya me lo dijiste? ¿Ya me lo dije? Sí, a ver, si le queda a vos, cante. Sí. Falta mil trucos. Quiero treinta y tres modestamente. El yaquete te lo regalo yo. No me dejes solo con la gorda. Acompáñame a todos lados. No te lo jodas. No. No. ¡Gracias. ¡Gracias!